Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estoy feliz de resumir aquí en el estudio a Eugenio Bartiló. Qué maravilla tenerte aquí porque además estás estrenando fashion. Es que qué cosa, ¿eh? O sea, es hoy el estreno y tú estás contentísimo, ¿no? Estoy feliz, emocionado, es hoy el estreno. Es fashion models. Fashion models. Porque se hace una parodia a los fashion, ¿no? Yo soy un fashion model. A los fashionistas, ¿no? Exactamente. Así es. Entre los fashionistas y los fashionistas, hay una línea no tan delgada, no tan delgada, pero yo sí sé de qué lado me pondría. Yo con los fashion, por supuesto. Así es. Los fashion models. Platícanos, Eugenio. Pues la película habla un poco, precisamente soy un modelo de infomerciales, de estos de la madrugada. Soy el antes de todos los aparatos de ejercicio, de las fajas, etc. Y la verdad es que, pues, hay una serie de eventos, nos acompaña un reparto increíble, Edgar Vibar, Jorge Arbizuel Tata, Gina Moret, Flavio Medina, Arturo Barba, Raúl Méndez, Adriana Luvier y Héctor Jiménez, este, dirigidos por Rafa Montero. No sé, estoy muy emocionado y feliz. Espero que se diviertan hoy en el estreno, en el lanzamiento, que todos nos vayan a apoyar y que, pues nada, que se la van a pasar súper agradable. Se han hecho cosas increíbles en comedia, en el cine mexicano, en el último año o en los últimos dos años, diría yo. Pero yo creo que nadie se había atrevido a entrarle a este tema, pero justamente, o sea, para burlarse de aquellos que se ponen, digamos, en la palestra de somos lo máximo, pero somos súper hipster, pero somos lo súper fashion. O sea, nadie se había metido con ellos. Y aquí en Fashion Models, bueno, es una apuesta increíble la que estás haciendo. Así es, como el eslogan dice, los feos estamos de moda. Y en efecto, yo creo que pertenezco al, sin temor a equivocarme, al 90% o más del 90% de las personas de nuestro país. Digo, basta con vernos aquí en el foro, te aseguro que todo el mundo es fashion model. Véngase muchachos, todos pertenecemos a los fashion model. Y justo se trata de que, pues nada, no sé, o sea, existen William Levy y eso, que son extranjeros y son tres en nuestro país y que está padrísimo, pero la realidad también es otra. Entonces, este tipo, pues es, o sea, los tipos que estamos en la película, pues somos más cercanos a la realidad de nuestro país y somos los ganones y los que al final se quedan con la chava guapa y los que al final, pues, Choro mata carita, ¿no? No, bueno, y risa mata todo lo demás, ¿no? Así es. O sea, el buen sentido, o sea, el sentido del humor mata cualquier cosa, mata la cartera, mata la carita, mata el coche, mata lo que sea el sentido del humor. Y el sentido del humor habla de una persona inteligente. Entonces, siempre cuando hay sentido del humor, pues es, porque además te ríes de ti mismo y te sabes reír de los demás y de la situación y te la pasas más a gusto, ¿no? Oye, y cuéntanos de tu personaje en Fashion Models. Pues es un atormentado actor que quisiera hacer teatro y hacer cine y hacer cosas importantes, pero pues no le dan chance por el tipo que tiene y justo siempre está haciendo infomerciales. Entonces, él se cree que ya es un actor mediano de infomerciales, pero conoce a Edgar Vivar, que es alguien que ha admirado, que es un gran actor, que es un rey del infomercial. Y a partir de ahí, del reencuentro con Carolina, que es Adriana Luvier, que fue un amor platónico de toda la vida, pues empieza este personaje, ayudado con su mejor amigo Héctor Jiménez, a darse cuenta de que existen otras cosas, que no todo en la vida es ser el guapo y tratar de bajar de peso y luchar contra ti mismo, sino en el momento en que empiezas a aceptarte, empiezas a descubrirte como persona y a crecer, y la gente te empieza a adorar y pues nada, hay un sinfín de cosas que van a suceder. Y vamos a reír muchísimo, el estreno es el día de hoy. Así es. Oye, además sales con muchísimas copias, eso está increíble, ¿no? Pues salimos con 330 pantallas, van más o menos, porque se ha ido sumando y el apoyo de videocine ha sido increíble y la verdad es que no esperábamos que sucediera esto honestamente, porque tú sabes que aquí se hacen infinidad de películas que pasan sin pena ni gloria, pero de repente les gustó esta y decidieron apoyarla y vamos con más de 300 pantallas. Pues hay que irse en Fashion Model el día de hoy, el día de hoy a las salas de cine. Así es, en nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.